Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de Evo Morales. De Evo Morales y su nuevo juicio en Perú. Porque sí, le abrieron otro juicio a Evo Morales en Perú. Esta vez por Runasur. Y uno de sus aliados en Perú huyó a Bolivia. Evo Morales ya tiene un proceso abierto en Perú. Aunque aún no se han dado nuevas noticias de cómo está avanzando su proceso. Esta vez incluyeron a Lidia Patti en la supuesta conspiración de la cual lo acusan. Y bueno, cada vez va dejando de ser más supuesta. Porque prácticamente es un hecho que Evo conspiró en Perú. Pero vayamos al tema. Vladimir Serrón, líder de Perú Libre. Y uno de los aliados de Evo Morales. Fue condenado en Perú. Pero a la hora de cumplir la condena desapareció. Y todas las versiones e indicios dan prueba de que lo más probable es que se encuentre aquí, en Bolivia. Asimismo, se conoció que iniciaron una nueva denuncia contra el líder del MAS Evo Morales. Por el caso Runasur. El autor de la nueva denuncia es José Luis Gil. Señaló que esta demanda tiene como punto de partida la reunión entre Morales y el ex gobernador regional de Puno, Germán Alejo. Hecho ocurrido el 17 de noviembre del 2022, en el que se incorpora la región puneña al proyecto separatista de Evo Morales, denominado Runasur. Pero solicitó que se incluya a la investigación nuevos elementos probatorios, en los que también se buscó una lista al mar para Bolivia. En enero de este año se conoció que la Fiscalía, que la Fiscalía peruana dispuso a la investigación en contra del ex presidente Evo Morales. Por el delito de atentado contra la seguridad e integridad nacional peruana. En esta pesquisa estaban incluidas el jefe de Perú Libre, Vladimir Serrón, y el ex gobernador de Puno, Germán Alejo Apaza. Precisamente Vladimir Serrón recibió una condena en estos días, por la construcción de un aeropuerto. Y desde Perú informaron a Bolivia que el acusado está inubicable. Y bueno, todas las versiones como ya mencioné afirman que está aquí en Bolivia. Seguramente con el delincuente de Evo Morales, para ser más precisos. El portero más poderoso de Perú se fugó. Y en la actualidad todo apunta a que se encontraría aquí en Bolivia. Donde nació uno de sus tantos camaradas. El ex presidente de Bolivia Evo Morales. Quien huyó del país y fue destituido. Huyó por los cargos que se le acusaban. Tal cual su camarada Vladimir Serrón. En Perú acusan a Evo Morales de haber financiado la última movilización de indígenas hacia Lima. Y de todas las protestas suscitadas en Perú. Lo acusan de separatismo. Lo acusan de intrusión. Y si no fueran suficientes todas las pruebas que tiene en su contra. También otro indicio es la designación de la diputada Lidia Patti. Como nexo entre Morales y la dirigencia peruana. La ex diputada fue rechazada por Perú. Y ahora ejerce un cargo consular en Argentina. Una Argentina socialista. Dicho sea de paso. Del primer caso en concreto contra Evo Morales aún no se conoce ningún avance en la investigación. Por lo menos públicamente. Como siempre Evo Morales descalificó las acusaciones. Y no se presentó obviamente a las convocatorias que le hizo a la fiscalía peruana. Ni lo va a hacer por supuesto. Esperemos que lo puedan extraditar. Porque no puede ser posible que una persona así quiera volver a ser presidente de Bolivia. Y no puede ser posible que los bolivianos volvamos a elegirlo. Ni siquiera debería poder presentarse a las elecciones. Es un expresidente que huyó del país. Que huyó por sus delitos. Que renunció a la presidencia. ¿Cómo puede ser posible que pueda ser reelecto? ¿Cómo puede ser posible que pueda candidatear? Un personaje que genera separatismo. Que genera intrusión. Que genera complot. Que destruye en vez de construir. ¿Y qué prueba más grande se necesita que todo lo que causó en Perú? Que todo el revuelo que armó. Puso a toda una región en contra de su propio país. Y desde aquí les digo que hay muchos bolivianos. Que somos muchos los bolivianos. Que desaprobamos los actos de Evo Morales en Perú. Y no solo lo desaprobamos. Sino también nos sentimos profundamente avergonzados. Porque la imagen de Bolivia una vez más queda en el piso por este personaje. Yo solo les pido que no nos juzguen a todos con la misma moneda. Esperemos que esto no vuelva a afectar nuevamente las relaciones comerciales entre Perú y Bolivia. Que se están volviendo a construir después de todo lo que pasó. Que se están volviendo a solidificar. Pero bueno, en fin. Hasta aquí el video de hoy. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas acerca de Evo Morales? ¿Realmente crees que es el causante del separatismo que vivió Perú? ¿Realmente crees que este personaje es capaz de causar tanto revuelo en un país? ¿De causar tanto separatismo? ¿Tanta disrupción? ¿Crees realmente que es apropiado que Evo Morales sea reelecto presidente después de todas estas acusaciones? ¿Después de la imagen que presenta al mundo? ¿Después de la imagen que ha dejado con uno de nuestros principales socios comerciales como lo es Perú? ¿Crees que Perú debería extraditar a Evo Morales? Pero bueno, sin más. Espero tus opiniones en los comentarios. Como siempre estaré leyendo cada uno de ellos. Dale un like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!